Bienvenidos una vez más a tu espacio, vivencias de fe, porque en Dios vivimos, nos movemos, existimos, pero en Dios nos formamos, en Dios crecemos, en Dios nos congregamos como iglesia, porque Dios nos invita a crecer, a crecer. Y lo quiero motivar a leer lo que dice la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 14 en adelante, primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 en adelante, nos dice así la palabra, no descuides el don espiritual que recibiste mediante una intervención profética, cuando un grupo de los ancianos te impuso las manos, ocúpate de estas cosas y fíjate en lo que dije, así todos serán testigos de tus progresos, cuida tu conducta y tu enseñanza, persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Palabra de Dios, la palabra, el apóstol Pablo nos invita a no descuidar el don espiritual que hemos recibido, en la iglesia vamos recibiendo dones, y uno de ellos es la enseñanza, la sana enseñanza que podemos recibir con la palabra de Dios, pero también con libros de crecimiento espiritual, por eso te invito a que visites la Feria del Libro Católico, en su trigésima versión, una feria donde hay entusiasmo, donde hay puesta en circulación de libros, donde hay sana doctrina, donde hay enseñanzas, donde hay encuentro, donde hay fraternidad, porque la iglesia no eres tú solo, la iglesia es todos juntos en un mismo llamado, en una misma evangelización y una misma formación, comienza formándote con el gran libro, la palabra de Dios, pero de este libro y el Espíritu Santo se han inspirado muchos libros, muchas vidas de santos y mucha enseñanza con la que tú puedes perseverar en la sana enseñanza, por eso veamos en este vivencias especial, con motivo de la Feria del Libro Católico, todo lo que tenemos para ti, para que aprendas aquí, pero para que corras y visites esta versión de la Feria del Libro Católico, donde vas a crecer y te vas a formar, que Dios te bendiga, ocúpate de la enseñanza. Hace muchos años, el Señor con su Espíritu Santo puso en el corazón de unas cuantas personas la inquietud de compartir libreros, de compartir estantes, de compartir libros, para que estén al alcance de todo católico, de todo creyente que se quiera formar, pero como toda obra de Dios, fue creciendo, fue creciendo en entusiasmo, fue creciendo en libros, fue creciendo en formación, y hoy, en el 2019, ahora, ya estamos en la trigésima versión de la Feria del Libro Católico, un encuentro donde hay libros, más de 50 stands nacionales, internacionales, puesta en circulación de libros, conferencias, conciertos, prédicas y oración en la Feria del Libro Católico. Dios te llama a formarte, Dios te llama a crecer, Dios te llama a escudriñar en su palabra, a seguir leyendo y formándote, con lo que le inspira a tantos maestros y educandos, porque somos iglesia, somos católicos, somos doctrina, somos bendición, somos vivencias de fe, que podemos seguir construyendo y cultivando, con un buen libro, con una buena oración y congregándote. Feria del Libro Católico, la bendición de Dios, donde lo que comienza pequeño, se vuelve grande, donde un libro que se imprimió por primera vez, la Biblia, se han impreso miles de libros, que tocan el corazón, porque Dios te ama. Vivencias de fe, dedica este especial a la Feria del Libro Católico. Alegría, alegría, cuánto gozo, cuánta festividad, cuánta cultura, cuánto querer crecer en el Señor aquí, en la Feria del Libro Católico. Esta bendición que cada año recibimos como iglesia, y a propósito de saber un poquito de cómo surgió esta bendición a que tenemos todos, todos estamos invitados a crecer en formación, tengo aquí una invitada muy especial, a Silvia Rizk de Pereira. Bendiciones, bienvenida aquí a Vivencias de Fe. Gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos en esta hermosa celebración. Qué alegría, Silvia es del Movimiento Cursillo de Cristiandad, y es miembro del equipo organizador de este regalo, de esta feria, de esta maravilla, que ya veo que vamos en la trigésima versión. Así mismo es. Dios es bueno. Así mismo. Si tú y yo hacemos así, como había una película que hablaba de volver al pasado, o Back to the Future, si nos fuéramos para atrás, si viajáramos en el tiempo, ¿cómo comenzó, cómo fue la primera versión de esta feria? Ha cambiado mucho. Hemos madurado. Cuando empezamos, hace 30 años, eran unas mesitas con unos manteles y unos cuantos libros. Surgió como una inspiración del Espíritu Santo, que inspiró a un sacerdote y varios hermanos laicos del movimiento. Pero vamos a unificar los libreros de lectura católica en un solo sitio. Y así surgió la primera feria del libro católico, ya hace 30 años. Cada año mejorándonos. Cada año, entonces, empezamos en un año a decir, pero vamos a echar listas, no solamente los libros. Y cuando vinimos a darnos cuenta, tenemos este hermoso evento, que ya cumple 30 años y que es toda una fiesta para la familia, para la palabra, que nos visitan tantos jóvenes, tantas parejas de esposos, y que tenemos tantos testimonios, que podemos hacer un libro y no acabamos. Qué hermoso como lo cuentas. Siempre las obras grandes de Dios comienzan en lo pequeño. Así mismo, una inspiración. Porque Dios usualmente, Silvia, si nos dice lo que espera de nosotros, nos asusta. Sí, sí. Él comienza pequeño. Hoy sí. Y va labrando, pero decías la palabra. Y creo que sí, que la feria del libro católico, ese es el título, pero ya es la feria de la palabra. La palabra hecha instrucciones, la palabra hecha conferencias, la palabra hecha canto, la palabra hecha oración. Sí, realmente la feria del libro católico lo que busca es promover los valores, valores cristianos, valores familiares, valores morales, motivar a que la familia nos visite, que estudien, que lean, que encuentren en los libros esa formación que les va a ayudar en su vida cristiana, en su vida como ciudadano. Y esa es la idea. Hay un programa rico que pueden ver por las redes, ver en los flyers. Estamos aquí cómodos, también muy ubicables en la Casa San Pablo, que es fácil de llegar. Usted tiene varias vías de acceso, pero yo no te puedo, Silvia, dejar ir, aunque nos has dado el testimonio de la feria del libro católico, sin que tú me cuentes un poquito de tu vivencia de fe. Dime brevemente, ¿quién era Silvia? ¿Quién es ahora? ¿Cómo fue que el Señor te tocó y vino a tu encuentro? Mira, yo tengo un testimonio muy hermoso dentro del marco de la feria del libro católico. Yo hice mi cursillo de cristiandad hace 26 años y salí del cursillo en febrero. Y en marzo se celebraba una feria del libro católico. Y me dicen, mira, si tú quieres, te puedes anotar para ayudar en los turnos. Y me tocó trabajar en el stand de la librería católica de colores. Y me toqué con un libro que se llamaba Ligero de Equipaje. Y otro, La Vuelta al Mundo sin equipaje, sin maleta, del padre Emiliano Tardif. Y eso me transformó. Me transformó por completo. Yo salía del cursillo ya con toda esa vivencia y esa conversión que el Señor me había tocado maravilloso. Y encontrarme con esa riqueza en los libros me despertó por completo. Y de ahí he estado aquí 30 años. Un testimonio vivo. Oye, La Vuelta al Mundo sin equipaje del padre Emiliano Tardif. ¿Y dónde tú crees que lo vas a encontrar? Dime, yo te pregunto, yo te pregunto. A ti que estás frente al televisor, ¿dónde tú crees que vas a encontrar este libro? Dile, Silvio, ¿dónde que lo vas a encontrar? Aquí en la feria del libro católico, lleno de stand que venden no solamente ese libro, sino todos. De todos esos charlistas, todos esos escritores, como Carlos Cautemó Sánchez, que tiene ahí 29 libros ya publicados que ayudan a la formación familiar, al crecimiento personal, sobre todo con los jóvenes. Y por citar un autor, porque son tantos. Amén, pues que Dios te bendiga. Silvia, qué alegría tenerte. Sigue teniendo una vida de colores. Ustedes ven ese color tan hermoso que tiene en su ropa, pero es una expresión externa del color que ha puesto Jesucristo en ella, porque de colores se visten los campos y nuestro corazón. Así que ya ustedes saben, no tienen que darle la vuelta al mundo para crecer. Tienen que venir aquí en la Rómulo Betancur, Casa San Pablo, Feria del Libro Católico, en su trigésima versión. Que Dios te bendiga. Gracias, Silvia. Gracias, gracias a ustedes por apoyarnos y lo esperamos. Amén. A mí un libro que transformó mi vida fue Roma, Dulce Hogar. ¿Por qué? Porque es un libro de cuestionantes católicas, pero con respuestas católicas. Y creo que la Feria del Libro justamente busca eso. Mi alma reconoce tu grandeza. Mi alma se goza en tu presencia. Todo puede ocurrir en tu presencia. Todo puede ocurrir en tu presencia. Gloria a Él, 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 Gloria a Él. Gloria a Él, Gloria a Él, Gloria a Él.